Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos ver las transacciones en Roblox desde nuestro móvil. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, lo que hacemos es que vamos a ir a cualquier buscador, ya que esta información no aparece en la versión de la aplicación. Tenemos que irnos a la versión web. Ponemos roblox.com y ahora simplemente iniciáis sesión en vuestra cuenta. Una vez que estéis en esta pantalla, tenéis que darle también, por cierto, a continuar en el buscador, es decir, para que no se abra la aplicación. Y cuando estéis en esta pantalla, simplemente le damos arriba a la derecha al icono de los Roblox y seguidamente le damos a mis transacciones, que es esta opción de aquí. Pulsamos encima en mis transacciones y aquí aparecerá el historial de todas las transacciones de Roblox. Y como podéis ver, podemos verlo desde nuestro móvil. Es así de fácil. Aquí podéis cambiar la fecha y aquí el resumen. Esto ha sido todo. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.